El Centro de Medellín Este año es nuestro 25 aniversario y hoy os quiero explicar algo especial, algo que me hace feliz, y es que Indy ha desarrollado un nuevo juego de herramientas y voy a ser madrina de este nuevo lanzamiento. Los electrodos Sculptur son electrodos de alta gama, son electrodos que van a facilitar unos nuevos tratamientos, unos tratamientos diferenciales, van a ser para facial y corporal, van a esculpir nuestra silueta y a hacernos y mantener nuestra belleza natural y nuestro estilo saludable de vida. Yo ya tengo los electrodos, somos unas privilegiadas y dentro de muy poquitos días vais a poderlos tener en vuestros centros. Hasta pronto.